Es momento de escuchar al periodista ambiental Carlos Jiménez, quien en su sección Biosfera 10 nos va a platicar acerca de un tema que seguramente le interesa y mucho y es la onda de calor. Muy buenos días, Carlos, te escuchamos. Carlita, Alex, muy buenos días. Es un gusto saludarlos nuevamente después de un periodo vacacional que disfrutamos hace algunos días. En las últimas semanas nuestro país ha sufrido los embates de un fenómeno climatológico conocido como ola de calor. Lamentablemente este fenómeno ya cobró sus primeras tres víctimas en San Luis Potosí. Las previsiones a nivel nacional no son nada alentadoras, puesto que este fenómeno va a continuar en las próximas semanas, aun y cuando las primeras lluvias ya se han dejado, ya se han presentado en el sureste de la República Mexicana. Temperatura récord en los estados del norte de la República Mexicana, en el litoral del Golfo y también en el sureste de la República Mexicana. Vamos a ver el siguiente reportaje para conocer acerca de las causas y los efectos de este fenómeno conocido como ola de calor. Son causas y son efectos y la sabiduría popular se impone y el viejo adagio de quien siembra vientos cosechará tempestades cobra hoy día más vigencia que nunca. Los efectos del fenómeno conocido como cambio climático hoy por hoy están presentes en todos los rincones de nuestro planeta. Ves hielo de los polos, licuefacción de los suelos, lluvias torrenciales fuera de temporada, inundaciones, tornados, poderosos huracanes que rompen con todos los pronósticos, sequías prolongadas y en esta época olas de calor. Y es que de acuerdo a los pronósticos meteorológicos, las grandes y temidas olas de calor seguirán agitando al mundo en los próximos años, llegando a niveles de 5 a 10 veces más de lo actual. De acuerdo a la comunidad científica internacional, las olas de calor pueden causar grandes daños como ya lo han estado causando. Más de 52 mil muertos en Europa fue el resultado de la última gran ola de calor registrada en el año del 2003. De hecho, este continente fue el que más resintió los efectos de este fenómeno. Los científicos ya pronosticaron no solo el aumento, sino que las olas de calor serán cada vez más constantes en verano y se producirán en gran medida antes del año 2050. Además de lamentar pérdidas humanas, también hubo que lamentar incendios forestales, pérdidas en las cosechas y pérdidas económicas millonarias, por ejemplo, el 1% del PIB de Rusia, hablando de potencias mundiales. Otro de los detalles a tener en cuenta es que se tomaron estudios comparativos en anomalías de temperatura que datan del año de 1871 y los resultados arrojaron que el evento de ese año fue muchísimo peor que el del 2003. En nuestro país, las cosas no son diferentes. Este 2011, en la mayoría de los estados del norte, algunos del litoral del Golfo y del sureste de la República Mexicana, se han registrado temperaturas de más de 40 grados centígrados. Apenas la semana pasada, el Sistema Nacional de Protección Civil emitió una alerta por altas temperaturas en 11 estados del país. La ola de calor que azota a nuestro país ya cobró sus primeras tres víctimas en el estado de San Luis Potosí. Y como historia salida de la ciencia ficción, en el Distrito Federal, la radiación ultravioleta llegó al máximo del año, 12 puntos en el índice, que significa extremadamente alta. La temperatura ha alcanzado los 33 grados Celsius. El récord es de 33.9 registrado en el año de 1998. Y es que de acuerdo al panel intergubernamental de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, las actividades antropogénicas, es decir, las actividades del ser humano, son directa e indirectamente responsables del grave desequilibrio que está sufriendo nuestro planeta. Lo cierto, lo cierto es que de no tomar conciencia de la gravedad del problema y encaminar nuestras acciones a corto y mediano plazo, de manera responsable a tratar de resarcir el daño causado a la naturaleza, los resultados no serán nada, nada alentadores. Estamos viviendo efectos donde las causas se pierden a través de los lustros de las décadas, quizá de los siglos. Hoy como raza humana tenemos el reto de adaptarnos a estos efectos. Nos han pasado a formar parte ya de nuestra vida cotidiana, términos tales como sequías, como magnetósfera, como tormentas, como tornados, inundaciones. Términos que antes solamente leíamos en los libros y quizá observábamos en las películas. Hoy el reto es tomar conciencia y buscar un equilibrio a nivel personal, un equilibrio colectivo, donde nuestro comportamiento esté acorde en un equilibrio también con la madre naturaleza. Yo me despido y les agradezco a todos ustedes el habernos sintonizado en este espacio. Mi nombre es Carlos Jiménez. Pasa Navidad. Muchas gracias, Carlos. Nos da mucho gusto verte luego de merecidas vacaciones. Solo esperamos que no hayas olvidado el chaleco porque ya tiene un valor de colección allá en la ciudad de La Nube Grisa, en Mexicalpan de las Tunas, mi Carlos. Bienvenido nuevamente. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Tenemos muchísima más información al respecto. Recuerden, acompañamos hasta poco antes de las nueve de la mañana con lo más relevante del estado de Chile.